La nación familiar, la calidad en nuestra vida, es algo fundamental, nos va a dar el dinero. Muy buenas noches tengan todos y todas. Bueno, ahí vimos un video acerca de la misión vivienda, dignificación revolucionaria, señores. No solamente para el chavista, porque también allí hay personas de la oposición viviendo en los apartamentos de la misión vivienda. Vemos también lo que es la modernización de los ascensores, que también lo podemos ver en Parque Central, donde había, mira, hace muchísimos años ascensores dañados y el proceso revolucionario los reparó y puso también algunos, son alrededor de unos 20, 30 ascensores que pusieron allí. Pero entrando en materia, muchachos, yo ayer, viendo el programa, estaba pensando un poco acerca de esa entrevista que le voy a hacer en Topocho Laguna al señor Leopoldo López, claro, con un permiso del ministro Rodríguez Torres, allí en Ramo Verde, dejo claro que yo no soy la cuarta persona que va a jugar dominó, sino que, bueno, pensando en eso y viendo el programa, esa entrevista del diputado Andrés Eloy, hablan ustedes acerca de que los guarimberos que están en la calle, no solamente ellos son los que echan a perder el proceso revolucionario, ¿no? Sino que también esas personas que están en los entes gubernamentales, esas personas que a veces se disfrazan de rojo y otros no tanto, personas de oposición que descaradamente están allí y dicen que no van a trabajar, y los que echan el carro, pues, como se dice, y a veces por una inamovilidad laboral están allí, porque este proceso revolucionario respeta el trabajo de las personas, ¿no? Entonces, pero pensando un poco en eso, lo que dijo el presidente Chávez acerca de las tres R, revisión, rectificación y reimpulso, ¿no? Que él lo propuso en un momento muy importante de la revolución y que creo que ahorita el presidente Nicolás Maduro lo ha vuelto a plantear, ¿no? Eso es muy importante. Y desde aquí a la zurda conducta, siempre hemos hecho un llamado a la revisión, a la rectificación y el reimpulso. Por eso el día de hoy le traemos a Dolores Amable, la burocrata. Vean este video, ya regresamos con más de Zurda Conducta 2.0. Ajá, ¿entonces cómo vamos a quedar? ¿Cómo que cómo vamos a quedar? Aquí en tu solicitud no dicen que eres ilustrador. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Ajá, muy sencillo, pinta un bosque y piérdete. Ay, tú serás abusadora, chama, falta de respeto, grosera. Mira, chicos, ay, sí, soy sorda, soy sorda, soy sorda. A veces que yo tengo tres kilos de ser en los oídos. Abusador, falta de respeto. Y cuéntame, Dolores, ¿qué hiciste se van a hacer? Ay, ¿qué hiciste y te contara? Pues resulta que el Pedro Hernández, el de vicepresidencia, vicepresidente de contenido, me dijo, me invitó para Margarita, pero yo le dije que primero me pagara la geola, yo sí. Ay, tú sí tienes cosas, Dolores. Ay, si hay que sacarle plata a ese flaco baboso, chica. Buenos días, señorita. Buenos días. Ay, mira, pues resulta que el otro día lo vi con la mujer y es más fea que los dientes que le sacaron a Winston Vallenilla. Disculpe, buenos días. ¿Será que me puedo atender, por favor? Mira, chico. ¿Tú no estudiaste? Yo sí, pero ¿por qué? No pareciera. ¿Tú no sabes que hay que tocar la puerta antes de entrar? Pero sé que ahí no hay ninguna puerta. Por eso mismo, espérate a que la ponga. Disculpe, yo no sé, pero yo lo que quiero es que usted me... ponga el sellito acá y la firma, eso es todo, por favor, se lo agradezco. Mira, chico, ¿tú crees que yo ando jugando? ¿Tú crees que yo ando jugando? Bueno, yo veo que usted no está ocupado, yo creo que está... ¿Cómo que no? ¿Durante que yo estoy...? Ay, un Twitter, ¿quién será? ¿Quién será? Ay, Dios mío, hay que descargar la tecnología, porque si no, mira, la tecnología te opaca, te opaca. Ay, Dios, dado cabello, que quiera el presidente. Ay, que el presidente de la Asamblea Nacional siempre me escriba unas cosas. Disculpe, disculpe. No, pero no, pero yo no creo que usted debería estar tuiteando ni haciendo ninguna cuestión. Así sea Dios dado cabello, no, pero no. Mira, chico, ¿tú sabes cómo es la cosa? ¿Tú sabes cómo es la cosa? Tú a mí, tú a mí no me vas a decir cuando yo tengo que tuitear, cómo tengo que atender a la gente, o cómo, cuándo y por qué. Tú a mí no me vas a decir eso. ¿Tú crees que este trabajo no cansa, ah? ¿Tú crees que este trabajo no desgasta, ah? Este trabajo cansa, este trabajo desgasta, chicos. Toda la gente viniendo acá todos los días como si esto fuera un mercado. No, chico, las cosas no son así. Mira, yo ni siquiera me he arreglado los pies. ¿Viste cómo tengo los pies? Bueno, yo no tengo la culpa que tengas esos pies más feos que un carro por debajo, chica. Mira, chico, mira, yo no puedo estar agarrando rabia, yo no puedo estar agarrando rabieta. Mira, yo me ciego, yo me ciego. Pero, mira, vale, mi amor, disculpa, vale. Yo lo que quiero es que tú me ayudes con esto. Tú eres una mujer muy bonita para que te pongas con esa actitud. Además, tienes ese collar tan bonito. ¿Quién te regaló ese collar? Mira, chico. Ponme un sellito aquí, vale, ponme un sellito. Nombre. ¿Nombre de quién? ¿Tu nombre, chico? No, pero tranquila, mamón. Luis Guillermo García. Luis Guillermo García. No, Guillermo, Guillermo. Luis Guillermo García. Luis Guillermo García. Ocupación. Periodista, tú sabes. Ay, eres periodista. Claro, claro. Tú no eres el del programa ese chavista que se llama Telomelo. Entre todos, entre todos. ¿Tú qué igual? Ay, mire, y hablando como los locos. ¿No hay una señora García en tu vida? Bueno, no, no, pero ¿para qué será eso? ¿No tiene que ver con la planilla? No sé, es que mira, como yo, John, ¿saben estos días voy a pedir las vacaciones? No tenía nada que hacer para ver si nos vamos por ahí. No, pero disculpe, yo creo que yo voy a tener guardia todos estos días y la semana que viene y la otra semana también voy a tener guardia, pero bueno, buscamos otro momento, ¿te parece? Mira, deberías, mira, ¿sabes cómo es la cosa, chico? Deberías invitarme a tu programa. ¿Para qué? Invitarme a tu programa un día de estos y entre todos me... Ay, mire, mire. Disculpe, vale, me voy a perdonar, pero yo creo que este no es el sitio para tú estar tuiteando. De verdad que se lo digo con todo corazón, mire. Esta es una oficina pública, usted tiene que cumplir con su responsabilidad. ¿Ah? Usted está faltándome el respeto a mí como ciudadano. Yo vine de buena manera, que usted me pusiera el sellito y usted está con esa actitud. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Se acaba de caer el sitio. ¿Cómo es la cosa? Se acaba de caer el sitio. Ah, qué casualidad. Ah, qué casualidad. Ah, por eso es que estamos como estamos. Verdaderamente, vale. Mire, yo creo que la inocencia no mata al pueblo. Pero tampoco lo salva. Tú deberías renunciar más bien. Tú estás ahí haciendo un trabajo que no sirve. Es ineficiente, chica. ¿Ineficiente? Sí. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Por eso fue que te jodió Luz Sinchi, ¿oíste? Mira, a mí tú no me jodes, chica. Respeto. Aquí no hay ninguna ineficacia. Aquí la única que trabaja soy yo. Dolores Amables. ¡Amables! Bueno, es amable. Da risa, pero ese tipo de situaciones las vivimos muchas personas a diario, cada vez que se va a hacer un documento. Por eso es importante. Esas personas, denúnciales. Esas funcionarias que no trabajan, denúnciales. Porque esa es la manera de que el proceso revolucionario continúe, se fortalezca, señores. Y bueno, continuamos aquí con los muchachos. Hasta aquí el Top 8 Show de esta semana.